¡Suscríbete al canal! Pues sí, chavales, estoy jugando con una ametralladora ligera, harto, cansado, quemado, harto de la gente que se pone la ametralladora ligera y más del tipo de gente que es esta gente de la partida. ¿Por qué? Pues porque, madre mía, se está poniendo una nueva moda así. Se está haciendo popular entre la gente y es... ¿Vemos que estamos pillando por parte del equipo contrario? Bueno, pues si no nos salimos directamente cogemos y nos ponemos a campear el respawn con el arma que sea, pero el respawn, o sea, donde salgamos nos ponemos a campear. O sea, lo vais a ver ahora en un par de momentos durante el vídeo que es absolutamente alucinante. Esto ya se está volviendo común y a mí me está empezando a desesperar. A ver, vamos a dejar cosas claras. Entiendo que un equipo contrario te puede estar dando una paliza horrorosa y dices, mira, yo paso, yo me piro de la partida. O sea, lo puedo entender, más o menos. Pero ya, quedarte en la partida y quedarte para quedarte ahí pasando completamente de coger el cuartel que es este caso. O sea, mira, 65-0. Y fijaros dónde están los enemigos. Todo el rato en el respawn salen y mirad, vamos a ver aquí qué se dedican a hacer cuando estén en el mapa. Entra este a la casita, pero vamos, que entra aquí a la casita para meterse aquí a la casita a campear, eh. Y este igual, se venía a poner una inserción aquí arriba. O sea, no venían a otra cosa. De verdad, completamente alucinante. Al final del vídeo vais a ver cómo me matan y eso ya es el colmo del colmo. O sea, dos tíos pegados, espalda con espalda, puestos en el respawn, pero en el mismísimo sitio donde han salido. Espalda con espalda, escopeta en mano, cubriéndose el uno al otro. Espectacular, espectacular, de verdad. Yo ya no sé que... Esto es que es alucinante. Es que además ya, este día en concreto, es de esos días que me saqué tres nucleares seguidas. Y es que esta es un poquito menos exagerado, ¿de acuerdo? Porque me muevo un poco, el respawn cambia de lado de vez en cuando. Y es un poquito distinto. Además me puse un poco este arma por tocar las narices porque he estado harto de que me maten con ella, ¿no? Pero es que la siguiente partida fue aún peor. Yo no quería ir con el metralladora ligera. Acababa de hacerme esta partida y digo, mira, yo paso. Me cojo la Vector, empiezo la partida tranquilamente, empiezo a jugar así como me gusta, me empiezo a sacar un poco de rachas. Y cuando me quiero dar cuenta me veo que estoy metido en su respawn, que ellos están metidos, pues, un rollo aquí ahora mismo, pero sin salir ni con intención de salir. Y que, bueno, me quedé sin balas, me cogí un franco, me hice una racha súper bonita con el franco. Y cuando me vuelvo a intentar a seguir matarles ahí en el su respawn porque es que pasaban de salir, como digo. Pues lo que pasa es que me mata el franco al que le robé el francotirador, de hecho, de un tiro. Y se me quedó una cara de, ¿cómo? O sea, ¿de verdad vais a ratearme así con el francotirador en el respawn? O sea, estoy hablando del mapa de Hijacked, imaginaros, en donde la parte de alante del barco, que tiene el respawn ese que está metidito como en una esquinita, pues estaba el tío con el francotirador cambiando de lado a lado para cargarse a la gente ahí. O sea, espectacular, espectacular, de verdad. Y yo me imagino que el tío se lo estaría pasando también diciendo, ole, aguafiestas. Bueno, pues aquella vez cogí y también me volví a cambiar a la ametralladora ligera y aquella vez es que me puse a disparar hasta a través de las paredes. Ya harto y cansado de todo y un poco diciendo, mirad, a mí no me gusta esto, pero es que os lo hago porque os lo merecéis. Ratas, que sois unos ratas. El cochecillo ese iba a explotar y bueno, como estáis viendo, ya me he cargado unos cuantos. De hecho, ahí acabáis de ver que ya van unos cuantos. Pero llega un momento en el que es como que se baja bastante el ritmo de la partida porque, mira, es que ya lo estáis viendo. Respawn, enemigos, están todos allí en la parte del fondo del jardincito, mirando hacia el pasillo ese que está ahí el francotirador. Es una cosa de verdad de otro mundo entre eso y que cada vez que tengo que recargarme, tengo que venir, esconderme y desear que no me vea nadie, por favor. Porque es que me tiro media hora, ¿sí? Pues os podéis imaginar aún así. Pues bueno, como veis, nuclear. Últimamente no sé qué pasa, pero... O juego partidas en las que lo paso fatal, bien porque mi equipo no hace nada, bien porque yo no acabo de sacarme las rachas, bien porque me matan de maneras muy falsas. O me saco nucleares, no hay término medio. Es también un poco por eso, por lo que me estoy volviendo tan extremista un poco jugando. Que si ametralladora ligera, que si... Bueno, ese tipo de cosas que están chetadas, ¿no? Por resumir, que ya llega un momento en el que no sabe uno qué hacer, ¿no? Mirarles, por favor, cómo están ahí todos metidos. O sea, es que están ahí. No es que les estemos aguantando el respawn, mis compañeros y yo. Que es que si os fijáis, siempre suelo ser yo el primero que me vengo. Me vengo aquí al lado, pero me vengo buscando el respawn porque es que no salen de ahí los maricas. Encima les tiro un C4, solo se muere uno y digo, bueno, 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 de verdad. Mira, es que me da igual. Venga, 26. A ver si de verdad... Aquí había momentos en los que me daban ganas. Bueno, de hecho lo hago, ahora lo vais a ver. Me dan ganas de cogerme un subfusil y meterme ahí al respawn y cargarme a todo bicho viviente. La pena es que de verdad que es que no se podía porque tal y como estaban puestos los tíos, o sea, era... Era una barbaridad. Era una barbaridad. Y de hecho yo me estoy dando cuenta de que en el Call of Duty, con la masificación de gente que está habiendo, ya es que todo el mundo juega rateando, todo el mundo se sabe cuáles son las formas de ratear, se saben cuáles son los sitios de francotirador. Yo creo que un poco por eso es importante que vayan saliendo mapas nuevos y vayan cambiando las dinámicas un poco del juego. Porque es que el Call of Duty ya ha entrado en una dinámica que no sé, que ya prácticamente parece que estás jugando siempre al mismo juego, solo que en diferentes mapas. Es un poco eso y es la pena porque... Mira que tocan cosas y dejan de tocar cosas para intentar que sea como más igualado y al final lo único que hacen es fastidiarlo todo. Mira, ya aquí no puedo con ello, ya estoy a punto de meterme dentro del respawn diciendo, te lo juro que me meto para adentro, tío, es que me da igual cambiarlo. Este de aquí ya me iba a meter a por él, ya me iba a meter a por él, pero se pone a disparar un compañero mío. Digo, a ver, espera, que debe de estar apuntando justo ahora para la esquina, le tiro la carga de choque, se la come. Ahora sí que me voy a por ti, marica. Toma. Desgraciado, toma nuclear. Y mira, y me encuentro a todos aquí, y me encuentro a todos... Esto es lo que estoy diciendo, pero a vosotros esto os parece normal. Pero a vosotros esto os parece normal. Luego me vendrán y me dirán que soy un booster porque es que esta gente, no sé, se dejaba matar una leche. Que es que jugaban así y tan tranquilos, y tan tranquilos. Y bueno, ya, la siguiente vez ya con la MP7 en mano, más cabreado que nadie, que un mono, me vengo para acá y digo, pero de verdad que es que seguís ahí, tío, de verdad que vais a hacer lo mismo pero en el otro lado. Vengo, me cargo a este y digo, venga, me voy a por ellos, recargo, 54 balas, C4 para que estén más blanditos. Me sale este y digo, uy, 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 menos mal. Mirad, aquí estaban todos, mirad todos los paquetitos de que se les han cargado a través de la pared. Y esperar porque es que sale aquí, ya venía el tío este a meterse ahí al fondo otra vez con el Stinger en la mano intentando cargarse el UBSAT. Otra vez que están ahí dentro, me cargo a este de aquí, si no, asistencia. Y es que siguen ahí, y es que siguen ahí, y es que es desesperante, es que salen en otro sitio y se van para allá. ¿Y se van para allá? Y digo, pues mira, mira, ya me voy para acá, desesperado, el vídeo se va a acabar aquí, porque mirad, me cargo a uno y me mata al otro con la escopeta. Aquí es lo que os digo, estaba en espalda con espalda, cada uno apuntando para el lado, desesperante. O sea, esto es alucinante, chavales. Para jugar así, yo me iba a jugar a los Pokémon. Espero que el vídeo os haya gustado, chavales, un like y un favo ayuda muchísimo al canal. Si queréis más vídeos como este, suscribiros si es que no lo estáis ya. Y bueno, hasta la próxima y no seáis ratas en el Call of Duty, hombre.